El trabajo conjunto entre el Gobierno Nacional y la Alcaldía de Bogotá hizo realidad el nuevo megacolegio e institución educativa Rafael Uribe Uribe, que beneficia a más de 1.480 estudiantes del suroriente de la capital del país. El colegio fue entregado oficialmente por el presidente Iván Duque, la ministra de Educación María Victoria Angulo, la alcaldesa de Bogotá Claudia López y la secretaria de Educación de Bogotá Edna Bonilla. Desde allí, el jefe de Estado resaltó la importancia de esta infraestructura educativa. La educación es un tema de trabajo al servicio de la comunidad, al servicio de la niñez, al servicio de la juventud y al servicio de apoyar integralmente un curso de vida. Por eso me alegra que hoy estemos acá con la señora alcaldesa y estemos sumando esfuerzos, esfuerzos de su política como alcaldesa, pero también esfuerzos de la política que hemos desarrollado desde el gobierno nacional. La nueva sede tiene 37 aulas de básica y media, una biblioteca, cuatro laboratorios, siete aulas de tecnología, dos aulas polivalentes, un aula múltiple comedor y cocina escolar, zonas administrativas, zonas recreativas y 85 baterías sanitarias, entre otros ambientes para el aprendizaje. Este colegio hoy tiene una infraestructura espectacular, que no tiene nada que envidiarle a la de ningún colegio de primer nivel en Colombia o fuera de nuestro país. Por su parte, la ministra de Educación ratificó que con más y mejores espacios se garantiza una educación de calidad que contribuya al desarrollo y progreso de Bogotá y todo el país. Son 17 proyectos que hacemos de forma conjunta, ya hemos entregado 12, hay cuatro en obra y uno en diseño y este, Rafael Uribe Uribe, realmente deja ver no solamente mejoramientos en las aulas, en el comedor, en la biblioteca, sino el tránsito para tener todas las atenciones que requieren los niños. El total de la inversión en esta obra fue de 27.066 millones de pesos, de los cuales 9.553 millones fueron aportados por la Nación y 17.513 millones por la Alcaldía de Bogotá. En toda Colombia, la cartera educativa y el Fondo de Financiamiento de la Infraestructura Educativa han entregado 264 colegios nuevos o ampliados que representan 3.702 aulas nuevas.